Yo destacaría también, entendiendo que hubo escaramuza y momentos violentos, destacaría la celebración en Plaza Italia. ¿Ah, sí? Me parece que para la gran cantidad de personas que fueron... Yo no vi noticias este fin de semana, así que... Mira, había unos que quisieron en un minuto votar la estatua de Baquedano, con cordeles, eso fue más temprano, pero en general hubo una bonita convocatoria, mucha familia, gente que se fue a sentar en mesas, gente que estuvo comiendo, desde Portugal hasta Conde la había en mesa, había una sensación de unidad, una sensación de que son todos partes de un mismo momento histórico. Hubo fuego artificial, los fuegos artificiales que no hubo en la Torrentel, estaban ahí en Plaza Italia, y si bien a eso a las 6 de la mañana cuando ya empezaron hubos escaramuza, gente que va dispuesta a enfrentarse a carabineros, yo los sacaría de la ecuación y me quedaría con la gente que quiso estar junto a otros iguales a ellos en un momento de integración. Hubo números artísticos, Anati Yu se presentó ahí desde un balcón, hubo participación de otras personas, y yo entiendo que de pronto a lo mejor para los vecinos puede llegar a ser molesto que en las puertas de tu casa ocurra esto. Pero como quiero quedarme con el lado bueno de la foto, quiero quedarme con un hecho que pudiendo haber sido violento, fue amable, fue... recordemos que en la tarde también de ayer se conoció, bueno antes, se había conocido un dictamen judicial, un juez de la República, que estableció que no era necesario pedir permiso para hacer lo que hicieron, que era un poco la tesis que había planteado la Intendencia. Y por eso se desactivó, entre comillas, la acción policial, el copamiento que le han llamado. Así que me quiero quedar desde la esperanza y la ilusión de que podemos reunirnos y no necesariamente esto tenga que terminar en violencia desatada y con pena para ambos lados. Bueno, el aporte que hizo el jurista, porque una cosa es la arbitrariedad y el... El juez Daniel Urrutia fue. Daniel Urrutia. La arbitrariedad y otra cosa es el respeto. De repente, por esta cosa del... como que tu fortaleza se basa en el ejercicio de la autoridad. Y la autoridad está en crisis en Chile porque ha sido abusiva. Meten a un campesino por robarse una vaca, digo, para no ser la gallina. Y en cambio, los sinvergüenzas, ladrones, depredadores, no decir de cuello y corbata, que pertenecen a la ultraderecha económica de Chile, gozan de muy buena salud. Y con unas multas risibles, los que se coludieron. Entonces, hay que revisar el concepto de la verdad de Utrecht. Yo no estoy llamando a la insurrección civil, ¿eh? Pero hay que fijarse en los conceptos en este momento. Yo creo que la autoridad tiene que ser mucho... ¿Con qué cara andan hablando de autoridad personas que se pasan la autoridad y la autoridad de la ley, por ejemplo? Se la pasan por mejor parte. Claro. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que una de las lecciones que hemos podido sacar en claro, ya más abiertamente después del 18 de octubre, es que no puede ser tan injusta la aplicación de las normas. No puede ser que la élite esté siempre protegida y el resto, si tú te quieres juntar con alguien, te van a agarrar a palos porque no discriminan entre el que está destruyendo y el que se está manifestando libremente. El magistrado determinó, algo que se sabía, que existe un derecho constitucional, bueno, la Constitución los defiende, de reunirse y manifestarse, por lo que quienes quieran asistir a esta actividad u otras, sin la necesidad de solicitar un permiso. Es la autoridad la que tiene que... Facilitarse. Proteger. Y facilitar esos encuentros. Y proteger a través de carabineros el derecho de manifestación y reunión pacífica. Aquí empezamos de nuevo con el tiranafloja. ¿Cuándo se acaba la manifestación pacífica? Y aquí empieza el tema este del huevo a la gallina. Los que dicen, la sola presencia de carabineros es una provocación para los grupos más violentos. Y otros que dicen, los carabineros no estarían ahí si no existieran los grupos violentos. Y allí es donde no nos vamos a poner de acuerdo nunca. Porque yo entiendo que hay gente que va dispuesta a enfrentarse con carabineros. Y entiendo también que hay carabineros que de pronto verán en esto una forma de enfrentarse. El otro día vi un video de una patrulla que pasa y le están tirando piedra o no sé qué. Y a través del parlante de la patrulla le gritan, muévete, guatona, fea. Ese tipo de cosas. Usted podrá pensar en una pequeñez considerando que los carabineros lo agarran a piedra. ¿La imagen es que vemos? Sí. Pero no corresponde. Hay cosas que no corresponden, ¿no? Claro. Y el incidente antofagasta que casi mataron a Peñascazo a un carabinero de civil. Tampoco corresponde. A mí eso me dio mucho susto. Es que no corresponde. Esto puede ser el comienzo de un suceso muy grave. En cambio, yo vi unos brazos optimistas, unos que paraban. Eran tres en realidad para el montón, la turba enloquecida. Pero tres personas levantaron los brazos en son de, oye, tranquilice. Menos mal que siguen existiendo esas personas que son capaces de ir a separar. Sí. Porque, lamentablemente, esta cuestión es así. Estaríamos en otro contexto, claro. Cuando uno dice, y lo hemos dicho aquí tantas veces, que la violencia no se puede justificar de ningún lado. Porque hoy en día, lamentablemente, yo veo en el discurso político gente que, de una u otra manera, avala ciertos niveles de violencia. La violencia no se puede, eso es sentido común puro. Claro. Las dos cosas malas no van a ser una buena. Es humanidad pura, humanidad pura. Pero uno dice, es tan evidente. Yo creo que gran porcentaje de la población, que son probablemente los menos vociferantes o los menos radicalizados en su pensamiento, entienden que la violencia no se puede justificar, no puede tener asidero en una sociedad que se llame democrática. Todo tipo de violencia, insisto. La violencia que viene desde las élites hacia abajo. La violencia de los sistemas represores. La violencia de aquellos que sienten que tienen que ir a enfrentarse a carabineros tirándole piedras o bombas molotov. Ese tipo de violencia, ninguna de esas nos va a servir de nada. Si queremos avanzar en la nueva constitución y en toda la agenda social y todo lo que hay que hacer, destinémosle energías al diálogo, al debate, no a la violencia. Y para eso también están llamados los políticos, las personas que tienen cargos de poder, a facilitar el diálogo optimista, amistoso y poco confrontacional.